No podría confirmar, mucho menos de manera oficial algo así, pero creo que se están buscando perfiles que tengan la experiencia, la capacidad, pero sobre todo la efectividad para poder sacar adelante un tema tan delicado como es la seguridad pública. Entonces, ¿se tienen que tomar en cuenta esos perfiles que ya se están nombrando como el de Carla? Yo creo que se toman en cuenta muchos y de ahí se hace una selección, ¿no? Y de igual manera, yo considero que si la gente no ve resultados o no le gustan o no hay los resultados esperados, pues de igual manera se va a cambiar. ¿Pero es un territorio el tema del reclutador que fue crítico del memorismo y que ayer decimos un tema que es el que es su asesor.